Tu mueve la cadera, tu tienes el flow, mueve lo completo, bailame lo slow, cierre entre las luces, seguimos el show, nadie se va pa casa, vivimos en el club. Aquí viven, man, el club, 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 club Aquí viven, man, el club, 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 club Aquí viven, man, el club, 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 club Aquí viven, man, el club, 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 club ¿Qué? ¿Qué? La yo estoy, rápido se me pegó Ella es la que está matando en todos los chales de esta historia El party no se acabó, hasta que no se ve el sol Pregunte quién es el mejor, ella me dijo que yo Tú mueve la cadera, tú tienes el flow Muévelo completo, báilamelo slow Siempre en las luces, seguimos el show Nadie se va pa' casa, vivimos en el club Aquí viven, man, el club, 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 club Aquí viven, man, el club, 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 club Aquí viven, man, el club, 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 club Aquí viven, man, el club, 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 club Ella la vi en el club y rápido se me pegó Ella es la que está matando en todos los chales de esta historia El party no se acabó, hasta que no se ve el sol Pregunte quién es el mejor, ella me dijo que yo Seguimos en un club, no sé si es un déjà vu No vamos pa' la casa, aunque no prendan la luz Yo sé lo que quieres tú, dale, búscame en YouTube Siempre ando con mis energías, con John Fee, con el Choo Aquí viven, man, el club, 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 club Es Andy White, es Andy boy, 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 boy Ando con John Fee, el Ruffe, el Ruffe Amado Music, dímelo Chune